Estamos en Costanera y Alén, mano que va al sur, a Godoy Cruz, y acá están viendo en este Renault Sandero cómo quedó, lo que marca el auto es el cuerpo de la persona que termina falleciendo, que va en la moto, una persona de 62 años, de gran contextura, y generalmente pasa eso, que golpean la cabeza con el parabrisas, más allá que tenía casco, la persona recibe muchos golpes y se ve en el auto cómo queda, hace un paro en el lugar porque llega la ambulancia, si bien dijeron un momento que había demorado, la ambulancia demoró 10 minutos, el tránsito era muy complicado, bueno, ven que saltó el airbag por la velocidad que traía el auto, que no era una velocidad excesiva, calculan 60 kilómetros por hora, el auto estaba cruzando en verde, así que iba a la velocidad que tenía que ir, por lo que nos dicen testigo ocular y la policía, un policía que estaba en el lugar, la moto cruza en rojo, pero bueno, eso lo van a determinar las pericias, el tema es que el golpe es tan fuerte que la termina matando al conductor, acá queda la moto, una moto de baja cilindrada, que es 110, me dijiste, una moto de baja cilindrada, marca Yamaha, un ciclomotor, la moto y el auto están en el lugar que quedaron, porque científica todavía no ha hecho los peritajes, y nos vamos a trasladar hacia donde queda la persona atendida, lamentablemente sufre un paro en el lugar, es reanimada por las personas que vienen con la ambulancia, es trasladada al hospital central, chicos, que queda a 100 metros de donde estamos, y una vez ingresa al hospital hace 3 paros más y fallece una hora después del accidente. Nada, evidentemente creo que es lógico decir que hay que respetar la señal de tránsito, y más si venís en una moto, porque las consecuencias pueden ser fatales, como en este caso, pertenencias de la persona que lamentablemente fallece, mira, quedó el visor del casco, claro, chicos, quizás para un auto, para 260 kilómetros por hora, podés quedar golpeado y nada más, para una moto lamentablemente termina siendo un accidente fatal. Acá quedó el casco de nuevo, lo tenía puesto, o sea, si es verdad que el de la moto pasó en rojo, hizo todo bien salvo eso, tenía el casco, venía a la velocidad normal, pero bueno, ha sido un accidente que para una moto ha terminado siendo fatal. Lo único que me resta decirles, el auto venía por Costanera, en la dirección en que yo estoy caminando ahora, hacia el sur, hacia Godoy Cruz, y la moto venía por Alem, o sea, como viniendo del Hospital Central, hacia el este, como yendo hacia la terminal. El Hospital Central nos queda acá a mi derecha, la terminal nos queda a la izquierda, una zona muy transitada, ahora estamos viendo la terminal. Se cortó el tránsito durante casi una hora, fue muy difícil pasar de Guaymallén a Ciudad, los taxis nos contaban que tenían que hacer una vuelta enorme, nosotros estábamos trabajando esa hora y la verdad que el centro se convulsionó con este accidente, pero una vez que ya dieron, hace aproximadamente una media hora ya dieron el tránsito, todo volvió a la normalidad, más allá, chicos, que por Reyes hay muchísima gente en el microcentro mendocino y transitando por la ciudad. El agradecimiento, Julián, a toda la gente que se comunicó al WhatsApp de Noticiero 7, de Canal 7, para enviarnos fotos y lo que estaba pasando, y también mucha gente al número personal de cada uno de nosotros contando el caos de tránsito, lo hablábamos con Marisol, cómo estaba después de las 10 y media de la mañana luego del accidente allí en la zona de la terminal. Como estás contando, no se podía transitar. Sí, exactamente, fue mucho el caos que provocó, mucho el trastorno que provocó, recordemos, hace más o menos media hora volvió a darse el tránsito, y si bien hay muchísima gente transitando por la ciudad, bueno, es eso, es un día complicado con muchos autos, pero no más que eso, y bueno, lamentar esta muerte, que como todas las muertes en tránsito, podría haberse evitado muchísimo, cuidado para los que andan en moto, lo decimos mil veces, es una frase muy repetida, pero es totalmente cierta, el paragolpe de las motos son las personas, el paragolpe es tu cuerpo, tu cabeza, llevaba el casco, pero ha golpeado todo su cuerpo contra el auto y lamentablemente esos golpes los terminaron matando a esta persona, de este hombre de 62 años.